Bueno amigos, el otro día hicimos un video reaccionando a la FMS Argentina por primera vez Bueno, ahora ya estuve viendo más videos, ya me fui metiendo en lo que está pasando Y me dijeron que reaccionemos a la Good Level Teo me dijo que es el mundial de freestyle, ¿o no Teo? Está muy buena la Good Level Y bueno, quería reaccionar a lo que pasó ahora Que me dijeron que hubo una batalla, que se mató Cacha, contra Trueno, contra Papo No sé el resultado, la vamos a ver ahora Porque la verdad no vimos nada todavía la batalla Pero bueno, vamos a ver qué onda Ya el Papo siempre se le agita a Cacha, es terrible Y el misio, como agita, el misio es clave en la batalla Cacha se la aguanta ¿Quién preferiría a Neteo? Yo a Natan, por Cacha Pero boludo, ¿el otro lado tenés a Wos, a Papo, a Trueno? Bueno, sí, pero mucho... O sea, me gustan Wos y Trueno Pago mucho Yo prefiero que ganen Argentina, obvio Bueno, sí, Argentina El Chile es muy bueno igual, eh En ese evento no me gustó mucho El público de México Temática cumpleaños Oh, me quiero cebar, eh Qué bien la gente, eh Qué bien que se copen tanto con Argentina Tres, dos, uno, tiempo ¿Qué le regalaría a Cacha a mi rival? ¿Qué le regalaría en una instrumental? En tu cumpleaños, Cacha, qué genial Te regalo pañuelos puto A ver si dejas de llorar Yo soy la dinamita ¿Qué le regalaría hoy el Pacha vietnamita? Que te quede claro que soy la dinamita Le regalo una lapicera Así sigue con la escrita Oh, se le van a dar el de ellos dos Para mí El Pacha vietnamita Si desaparece Le daría algún regalo Pero no se lo merece Ya le regalé mi puesto Pa' que vaya FMS Oh, muy buena esa voz Mano arriba No le voy a conseguir la gente Lo que le gritó Tres, dos, uno Tiempo Falso campeón De eso tú ya te percata Yo te regalaría Una moral más sensata No es mi cumpleaños Pero vine con lata No es mi cumpleaños Pero mato a la piñata Oh, que le regalaría al mogolico Que no le voy a poder tocar Pa' que no lo copie al código Entendés que te lo clavo No hagas el puesto de PTS Al se lo regalar Oh, saco el micro Yo le clavo las cuchillas Le regalaría un sotén Para sus tentillas Y este es un campeón Pero en una de verdad Su país debería regalarte Algo de dignidad Oh, oh Es de dominación Dice que te compita Que genera una canción Que le regalaría al Dominique A este chabón Un reloj A ver si este puto No se pierde el avión Oh, oh Pero cambio los puto de vista No te hagas el malo Que te borro de la lista Tu cinturón No fue una buena conquista Papo, después te regalo El número del nutricionista Pero este es el encanto De mi cinturón Pero me la banco En serio hijo de puta Siempre arranco Te regalo el puesto En la red Para que no llores tanto Nada malo compa Te tiro compa Este rapero sabe Que el acertijo Solo estorba ¿Qué se puede dar a tu vida? ¿No? Ese chabón Me gusta mucho Te regalo lo que te pasa Regalo lo que te amenaza Te regalan la réplica Porque estás en tu casa Poco mejor otro uno Con el doble de tiempo Pa' que sepas Que no es problema Resolvido He resuelto Pa' que prendas Un poquito de rap Te regalo estos dos huevos Para que ganes Sin tu papá Siempre se la agarran Con el papá Igual ahora no está En el jurado El papá me parece No, en el anterior En el anterior estuvo Pero peligro Ahora no está De jurado Hasta la bien Bien, bien Hubo más acotes Del lado de Argentina Para mí Nosotros tienen como La TAM tiene como Más flow Me parece Acá es Teo del Subidán Porque Teo quiere quedar En la TAM Y yo quiero quedar En Argentina Tres, dos, uno Tiempo Todos me conocen Como el rapero Más bueno Canto rapero La esencia Con la esencia De la plaza Vos querías salir campeón Pero ganas la batalla Y no sabes lo que pasa Soy el mejor De toda mi raza Soy el único Argentino Que gana fuera de casa Que gana fuera de casa Pero duele de mí Este pibe Quiere acotarse En la rima Tenemos rima Porque si no sale así Hoy no vino mi papá Pero estoy con mi familia Tu familia Me parece solo Desentido Cuando llegas Asentido Que le caña Contenido Que lo mando arriba Porque un día Yo gano al partido Porque estoy en Chile Y te presento a mi amigo Y ahora de Red Bull Eres el consentido No es un falso campeón Pero si un real vendido Vendido de que Es que hay una milagrita allá Porque Tengo estilo muy bueno Lo bebo Te juro que vas a quedarte Sin aire Hablan de mí Siempre los falsos Freak Tyler Porque si hablan de ellos No los quiere Escuchar nadie Quiere escuchar Pero Tiene media flow Para esta roma Te lo saco del lugar Te hago una pregunta Voz Porque a mí No me dirás Sabes que yo soy mejor Acepta la verdad Estima demagogia Que la pasa genial Estoy en casa Sobrepasa Pues se habla instrumental Él quiere ser la demagogia Ser el rural Lo siento Tu torpeza César Te baja el pulgar Dicen que Papo Me la quita Con tu pacha Vietnamita Mientras que baila Guaracha Con su panza Y su tetita Él dice que la empacha Y para mí Que es mentirita Aquí no sirven Las escritas No No Muy buena esa Es toda buena No se la ha entendido Se fue el lo de tiempo Ahí igual Se fue El tiempo Con la adolescente No tienen la mente De que tan judica Ay, ay, ay Por favor Que me siga la camarita Somos los de calle A la mierda Suficita Reciclaje Ay, ay Reciclaje Ay Ay Cacha No sabe que hacerse Lo nota Desesperado Doble tempo Cótico de la salada Otra vez En el modo activado Miren, es muy feo Esta ronda No me está gustando mucho Mucho miedo Es que Sainá la conocen poco Todavía Tuvo buena Sígame en la camarita Te da el rostro Se la escriben Para España Pero la tiran Nosotros Y esa es la que tiró España De la camarita Que le habían dicho Lo de la FMS Argentina Contra la de España Por eso le dijo Lo de las visitas Que supuestamente dicen Que la Argentina Es la que La que tiene visitas Viene medio Hasta ahora Yo diría Replica O sea Están los dos Creo que los dos Pueden dar mucho más Muy bien Muy bien el DJ Por lo menos Esta batalla Muy bien Que cállame la gita Por su facha Bien Amiga Se la trajo Se la trajo De los que Te seguís llorando Putita Sabes lo que pasa Que este nunca Me supera Si quiere clavarlo Como mucho Que cuando los hago Soy un Ferrari De primera Hoy vas a perder Maldito hijo de perra Ve lo que le pasa Por haberme dejado fuera Se pasó Se pasó Vine a México Y fui de los Sus campeones Con asesinos Disputando cinturones El cagado de miedo Perdiéndose los aviones Vida que le pido certero Te enseño Como el buntamante No sé si le estudias A la vía Pero hay linterna Ahí Le estoy en la vía No lo pido Un avión Te trajo Un bombardero Esa la disco Perrugos Marieros Así que contra nosotros No creo que se amarran Pero hay mucho Pero tirando rimas Tan pendejas Tengo un tajo en la cara Pa' que te quede pareja No, por la ciclada De chino O sea Dijiste que eras argentino Por tu acta de nacimiento Pero mexicano Por su nacimiento A ver Esperen un momento Este cambia la bandera Según donde sea el evento Saben lo que pasa Que a vos te voy a explicar Escuchen lo que digo Se la voy a contestar No es que soy un vendido Según el lugar No es mi culpa Si todos me quieren comprar Pero si lo hacen Para que le griten Mientras improvise Va México Soy mexicano Dice Viene a Chile Y soy chileno Dice Y así se la va chupando A todos los países La tarra es la mejor esa Cacha Quiere despegar buena onda Cuando va a Argentina Después la pude Es como que va Por todos lados Se da una pudrida Y así se la va a hacer Que es mejor Que yo el resentido Sí Me lo dice el descendido Por favor Cacha Por casa Como estamos Ganame una batalla Y después Si querés Hablamos La diferencia entre nosotros y el recorrido Que yo en México si le gané asesino De la Tim Latam, Cacha el mejor hasta ahora La Argentina viene siendo el trueno para mí Está tirando un buen flow Si tira más acote marca la diferencia Papo está medio flojo y México también estuvo medio flojo Sí, es réplica esto No hay ninguno que esté sobresaliendo por ahora Están como los dos muy en el mismo nivel Mirá, se la daban, dos de los buros se la daban a Argentina Mirá vos, debe ser por el tema de lo que le digo ahora Esto de los acotes y eso igual Cacha De Tim Latam está compitiendo Cacha Es Cacha contra Argentina Porque los otros dos están medio flojos todavía Ganó en piedra de papel y tijera Papo, Papo elige quién es el representante Y contra quién se debe enfrentar Ahora es uno versus uno, ¿no? Sí Por mi país va a ir para mí desde mi gusto El mejor competidor de Argentina que es UOS Y del otro país va ese que va diciendo Que es de todos los países según donde está Le viene Cacha Cacha versus UOS Ey, Papo le tiene una bronca a Cacha, terrible ¿Viste cómo se la bokea siempre? No sé qué internas habrá ahí entre ellos, pero... No, y de la FMD sí que se rea el ruido No sé, no sé, no sé Pero a Cacha no lo quieren mucho entre los freestylers Siempre se barrean en mí No se bares, brother, no se bares No, no, no Y la hacía agitando Cacha Cacha versus UOS Ey, y ahora se pica Me gusta ahora, tío Encima UOS le gana siempre a Cacha O sea, Cacha, Bahía, todo, nada Si, pero tiene buena fecha Que todos los países lo quieren Sí, pero acá en Argentina no puede competir más Y después de cómo salga esto Pedón todavía En 3, 2, 1, tiempo Tengo que entender que cuando rapeo soy un exponente No quiere empezar, se me caga como siempre Dice que es muy bueno y va de frente No representa un país Representa un continente Representas un continente Hablando siempre mierda de la propia gente Yo cuando salgo para afuera Yo soy sincero Represento Chile, México Y mi país entero De qué estás hablando Si vos no sabés rimar Salió una vez y después no lo vimos más Dice que es muy bueno Y rapeándolo tiene claro Silencio Te va mejor de jurado Por favor, por favor Vos sos un quebrado Ay, me decanesa Que el guacho está bien volado Gano en México Uy, sí, resarpado Le gano asesino Con un mexicano al lado Sabes lo que pasa Que yo soy todo un campeón Voy a matarlo Bien, bien Buena, buena Hasta ahora se la hacía voz para mí Tiempo Gané con un mexicano Eso me parece muy bueno Pero te equivocaste No miraste bien el ruedo Gané con un mexicano Porque pusimos huevos Y ahora tené cuidado Porque vino el chileno Y sí, ahí le agitó El público del Chile Era obvio Sería una gritada así En tres, dos, uno Tiempo Salen mucho entre ellos Por eso frena ¿Te acordás cuando en FM Se me decía maricón Cuando me insultaba También el gordo de Don Este decía cosas sobre la competición Esto es el karma Su activa de presión Se le planta todo Se le aguanta, se le aguanta Se le aguanta el ancha Se le damos en Tres, dos, uno Tiempo Este es que tanto pa' hablar Este es que dice que no puedo jugar Me acaba de bardear Me acaba de insultar Y después tienes que usar mis versos Para poderme ganar Sabes lo que pasa Yo te voy a matar Cuando lo rapeo Yo tengo la oración Como si no reciclara Él en la competición Recicla tanto Que no salvo de la contaminación ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si rapeo bien Si demuestro que improviso Medio floja esa Pero Hasta ahora viene mejor cancha ¿Por qué tiene nivel? Gana más que yo Pero que vos también ¿Sabes lo que pasa? Que mi flow te desbarata Yo vengo por el evento Yo no vengo por la plata Es el problema Yo tengo razón El que viene por dinero Y el que viene por pasión Esa la reciclo Porque esa se le habían dicho Cacha antes La de la plata En FMS Ah, si Vine a tomarme unas tequilas Y a bancármela Que venga con la mierda Que me tira Para mí Gana Cacha Pero la réplica Me sigue luchando Y está muy picante Yo de que arrancó la batalla Dije que esto es Cacha Contra Contra tres En la TAM Es Cacha Nosotros estuvimos medio flojos Él sacó la réplica Y ahora estuvo mejor Cacha Me parece Que vos Tiene mucha favor también Que es él solo Contra los tres Porque justo Es él de Argentina Contra los dos tres de Argentina Y eso le juega mucho a favor A Cacha también A ver Réplica 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 Réplica, tío Dos para allá Uno para allá Dos réplica Es réplica Bueno, en esta se define todo Picante, picante Me gusta Me gusta esta batalla Al principio arrancó media floja Con esto de la réplica De De Wos Con Cacha Se picanteó mal Voy contra el rueno Fue de una Él lo eligió Claro, no podía volver a competir Cacha Y Wos Acertijo versus Trueno Doble tempo Acertijo estuvo Tranqui Pero Trueno también Estuvieron los dos tranquilos Así que no sé quién se la lleva Arranca Trueno Para mí no sé Pero para mí no el origen a Paco Paco estaba muy enojado Que iba a salir con todo Trueno como Estaba de decir Más tranquilo A ver Se la damos en Tres Dos Uno Tiempo Dígame Por eso que ahora va a ver Como le gano mañana También le gano ayer Yo te hablé de tu trajo Para que lo puedas ver Vos sos un chajo En tu equipo Lo estás haciendo perder No No eres combate Solamente detectable Que hace un trueno Contra el elemento No es tu fuego Arte Habla de mis tajos Es más lamentable Vengo a darte La educación Que no te dio tu padre No 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 Ya no puedo hacerlo porque Kayser está presente Oye Kis, pero eso es fatal Que Kayser se prepare, que lo espero en la final Feliz por lo que el quinto ha conseguido La diferencia es que en la DM en la plaza Si estamos vivos Estamos vivos, son todas rimas escritas Ya me cansaron todos estos maricas Habla de Kayser esta hueva clica Como no puede estar en su equipo Los critica Habla que critica, solamente sacudica Eso de verdad que a mi ni siquiera ya me complica El chileno te insulta a los maricas Un marica tiene más huevos que todo a tu clica Muy, muy, muy duela Quiero la pena seriva de toda la gente que le voy a pegar Los golpes de la espera minera Y un vlog que te pega hasta en la trastosfera Quiero que son chilenos, son los tres unos sin bandera Detestable y habla de bandera Hoy día yo soy culpable Se me tira con el ponchile ahí, pero no Si me queda como guerra Este me viene de trueno Yo soy su cama tierra Su cama nega No sé lo que dicen nega Ni siquiera me espera Bueno, rima y llega Ya la gente se lo sabe El arce, el hijo no va afuera No es un trueno, solo es una tormenta entera Recicló, pero... Mano arriba, mano arriba Recicló, pero la gente se sigue con eso 3, 2, 1... ¡Tiempo! La vozota y la hipócrita que se pone a reciclar Después por las redes no te pongas a llorar Esta app Pepe Grillo se la voy a dedicar Porque un trueno no cae dos veces en el mismo lugar ¡No! Estos tienen tu networking ¡Pero suena la pipa siempre! ¡Sí! ¡Sequen es mucho buena, pero solo Estés con tu gente! ¡Yo! ¡Sincero, acabose! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 No, no, no te duendes ¿Se la respondió bien? No, es que no, era tiempo y se la dejaron seguir para que... Trueno no responda porque se había enojado, porque la gente no lo va a conseguir Para mí se la llevó al acertijo, eh Trueno le respondió bien, pero al acertijo se le plantó... Tiró una reciclada, Trueno fue la única que le gritaron Y se metió con el público, y ya cuando te metís con el público no le van a gritar nada Y el público juega un papel muy importante en las batallas Yo no puedo decir más, repito Tres, dos, dos Tres, dos, tres ¡Argentina! ¡Pasó Argentina! ¡Girán! ¡Uy, cómo chiflan! ¡Uy, qué buena batalla! ¡Muy buena! Así que, si quieren que reaccionemos a otra batalla de Good Level o de FMS Dejenlas acá abajo en los comentarios y vamos a estar reaccionando también No olviden de suscribirse y dejar like Y bueno, nos vemos la próxima ¡Girán! 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 ¡Girán!